Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo Lezar Valer, y les doy más cordial la bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals, en la cual estaremos jugando algunas partidas en Deathmatch, como ya se habrán dado cuenta. Y bueno, este Deathmatch ya está empezado, empecé a grabar a partir del segundo combate, y bueno, cabe mencionar que este es post-comentario, el audio en la primera grabación falló un poco, así que voy a aprovechar para realizar un post-comentario, si se dan cuenta, solo llevo un combate jugado y ganado, precisamente contra esta persona, en Nightmare, usando Skills, y le gané. Estoy usando mi deck Geist, con un par de modificaciones, en lugar de tener a Dolly y a Klaus, metí a Arkhan y a Toro, para aprovechar, bueno, aprovechar las cartas que tanto me costó comprar como Toro, para que esté baneado y nunca se pueda utilizar. Pero bueno, al menos en Deathmatch podemos utilizarlo. Y bueno, en esta ocasión aprovecharé para refrescar algunas jugadas Geist, y sobre todo, explicarlas. Vamos a ver, en esta ocasión, me tocó pelear contra un deck Skills, que tienen mucha ventaja sobre Geist, por el hecho de que, para empezar, tienen protección de la habilidad, lo cual deja al bonus Geist por los suelos. Y además, sus habilidades son superiores, pero eso no quita que con algo de estrategia podamos hacer algo bueno. Bueno, en este caso, empecé abriendo con Elke, ya que Sasha es demasiado fuerte para cualquier Geist, tiene un más 20 de ataque, me parece, más 4 de ataque, cosa que no me gusta nada. Así que le eché a Elke. En el segundo turno, bueno, eché a Briston para evitar el KO de Kaelus. Y tuve la suerte de que echó a Sandro y le gané. Así que solo queda Kaelus. Kaelus CR, Kaelus Collector, que es titánico. En realidad, tiene el mismo poder que Dragira. Así que, no hay ningún problema ahí. En este caso, bueno, tuve algo de suerte en cuanto a que a él le tocó abrir este tercer turno. Si me hubiera tocado a mí, habría estado perdido. Si echó a Dragira, él echa a Lorna. Si echó a Arkhan, él echa a Kaelus. Porque, bueno, no puedo ganarle. Así que, en este caso, tuve algo de suerte. De que a él le tocara el tercer round. Iniciar el tercer round. En fin. Deathmatch. No acostumbro jugar Deathmatch tanto porque... La verdad, me frustró. ¿Sí? Vean, por ejemplo, en este caso ya perdió. Y tardó demasiados segundos. Más de los que debía. Y sobre todo, odio, odio que al terminar un combate, no haya combates disponibles. No haya jugadores disponibles. Entonces, hay cierto tiempo muerto entre combates, lo cual me frustra. Me frustra algo. Y, en fin. Llevo 110 puntos hasta el momento. Y vamos a pelear un combate más. Vamos a concentrarnos en lo que viene. Ajá. Ahí está. No se ha encontrado ningún adversario. Y... Hay momentos muertos. Bla, bla, bla. Seguimos. Contra Gato Fénix. ¿Qué? Ah, está este... Esta batalla me gustó. Ya que él tiene hambre. Y... ¿Le pude ganar? Sí. Me parece que le pude ganar. Él va a abrir con... Arkhan. Arkhan con hambre... Uff. Se convierte en una... 8-4... De dos estrellas. Además de su manipulador de ataque. Menos 10 de ataque. Entonces... Es titánico. Aunque bueno. Cualquier carta es titánica con... Hambre. Pero hay algunas que se benefician demasiado. Y desbalancean bastante el deck. Por ejemplo, en este caso. Echará a... Hambre... A él... Arkhan. Perdón. A Arkhan en el primer turno. Y yo no tengo intención de... Enfrentarme a una 8-4. Así que... Me parece que le echo a cero. Con un peel. Solo por si acaso blofeaba. Que no blofeaba tanto. Y ahí está. Me gana. Lo que me gustó de este combate fue... Que bueno. Es nivel 30. Así que... Se dejó llevar por... Arkhan. El tiene a dar a gira. Así que puede ser... Que yo en el siguiente turno. Hambre. Hambre. Cuando tengan hambre. Suspechen de un 2-hit KO. En el segundo turno. Por supuesto. Normalmente nos esperamos al tercero. Creemos que van a atacar en el tercero. Cosa que a veces sucede. Sí. Por supuesto. A veces... Esperan al tercer turno. A su segundo valor con hambre. Para aniquilarnos. Pero... Si echamos una carta como... Arkhan. Que es bastante débil. No tiene tantos daños. Etcétera. Probablemente lo logriamos. Como sucede aquí. He hecho a dar a gira. Lo cual. Bueno. Me da el gane. Ahí está. Y me parece que abandona. Ah. Sí. Ahí está. Traten de hacer eso. Se siente genial. Arruinar. Arruinarles. El 2-hit KO. Con una carta tan débil como Arkhan. Pero... También se siente bien gacho. Cuando se lo aplican a uno. Y vamos en primer lugar. Y como ven. Tiempo muerto. Por eso no me gusta Deathmatch. Porque hay que hacer las cosas rápidas. Y a veces el juego. Simplemente no nos. Va a combatar rápidamente. Y sigue esperando. Y no se ha encontrado nadie. Y sigue uno esperando. En fin. En fin. Estrategias. Geist. El siguiente duelo. Si mal no recuerdo. Es contra Uppers. Y me sale Toro. Me parece. Ahí está. Contra Itzler. Lo de Wayne. Y ahí va. Contra Uppers. Geist. Tiene cierta desventaja. Contra ese bonus. Menos 10 de ataque. Incluso Toro. Tiene problemas. Como ven. Para empezar. Hay que actuar rápido. En Deathmatch. Casi casi sin pensar. Simplemente con. Jugadas ya. Preconcebidas. Y. Bueno. Ahí va este duelo. Abro con Toro. Con 3 pills. Y él no se deja engañar. Y me echa a Ruby. Con 6. Con 6. 6 pills. Me gusta este. Me gustó este duelo. Porque fue. Uff. Fue. Em. Medio. Em. ¿Cómo podemos decirlo. No emocionante. Porque bueno. No es que mi corazón. Estuviera latiendo. A mil por hora. Pero. Hubo un momento. En el que. Yo iba a perder. Luego le iba a perder. Etcétera. En fin. En este momento. Saco a Wardom. Dudo. Dudo. De si va. Iba a echarlo con full pills o no. Y me fui. Por la suposición de que sí. De que sí lo iba a hacer. Y no lo hizo. Pum. Y ahí va. Ocho daños. Pero a costa de. Tener menos pills. Ahora bien. ¿Qué haremos? Misteriosamente. Utilizamos. Atragira sin pills. Esa es una estrategia. Que todos pueden usar. Y que es bastante arriesgada. Pero. Da buenos resultados. Sobre todo. Si les toca a ustedes. Primero en el tercer turno. Si tienen ustedes. Primero en el tercer turno. Pueden echar un bluff. Y probablemente. El otro se lo trague. Sobre todo. Con una carta fuerte. Como. Dragira. Y echó. Casi todas sus pills. Para tapar a Dragira. Lo cual es bastante arriesgado. Si hubiera echado. Cero pills. Me habría ganado. Pero. Pero. Normalmente. No se arriesgan. Es decir. Son seis daños. Y no se van a arriesgar. No se van a arriesgar a. A perder. Contra una carta así. Entonces van a contar pills. Para ganarle. Rezando a que. Le haya echado pills. Por supuesto. En este caso. No lo hice. Y aproveché para. Acabarlo con Arken. Arken. Ahora entienden. Por qué Arken. Está baneado. Porque a pocas pills. Les gana. Bastante a. A Uppers. Por ejemplo. Se pone a su nivel. Y en fin. Seguimos. Con un duelo más. Si es que. El mentado. Deathmatch. Me empareja. Con alguien pronto. Ahí está. Y vamos en el primer lugar. Con 170. Y como ven. Estoy acumulando. Victoria. Seguida. Por lo que me están dando. Un poco más. De puntos. Y ahí. Fue un error. Bien. Pirañas. Pirañas. Pirañas siempre me da problemas. Siempre me da problemas. Porque. Como ya he dicho antes. A mí me gusta. Especialmente con el Deck Geist. Tener superioridad de pills. Cosa que contra. Pirañas. Un clan especializado. En manejo de pills. Es bastante difícil. Si. Bastante difícil. Por eso en este caso. Abrí con. Leviatón. Para. Evitar. A Hawkins. Noel. A Anson. Que utiliza una de esas dos cartas. De manera. Como podremos decirlo. Con muchas pills. Normalmente. Usan muchas pills. Con Hawkins. Noel. Con Anson. Porque. Después van a. Recuperar pills. O reducir pills. Al adversario. En este caso. Echó a. A-Calf. A-Calf. Vamos a decirle. A-Calf. Con una buena cantidad de pills. Probablemente. Supuso que. Habría alcanzado. Treinta. ¿Ya? Es decir. Unas. Cuatro pills. Sale Leviatón. Para alcanzar. Treinta de ataque. Que. Es lo normal. ¿Sí? Echarle tres pills. Sale Leviatón. Y ahora. Ahora él va a actuar. Ehm. Calder. 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 Tengo veinte mil calders. En mi colección. Porque salen. Demasiados. Ehm. Y es una. Mala carta. La verdad. Es. Eh. Poder. Igual a poder del adversario. Nah. No. No me gustan ese tipo de cartas. Sin embargo. Contra Geist. Ehm. Se vuelve problemática. Ya que no podemos utilizar. De manera tan libre. A Wardom. Por ejemplo. Contra Calder. Por eso. Ehm. Hay que guardar a Dragira. ¿Sí? En este caso estoy. Contando pills. Ehm. Y bueno. Ehm. Estaba dudando. De si ganarle a Hawkins. O restar. Unas cuantas pills. Para ganarle a Anzom. O a Calder. Con Dragira. Lo cual acabo haciendo. Me dejo las mismas pills que es. Por si acaso. Por si acaso. Echó full. Con Hawkins. Para taparme a Wardom. Cosa que no hizo. Y ahí está. Si tienen dudas. De que va a ser el oponente. Si le echó full pills. Para taparnos. A nuestra mejor carta. O. Cero pills. Para que nosotros gastemos. Muchas pills. Ehm. Váyanse la segura. Váyanse la segura. Y echen. Cuatro. Cuatro pills. No sé. Cinco. Tres. Ehm. No se vayan a los extremos. Y le echen nada. O le echen. Full. Todas. Ehm. Mejor jueguen de manera conservadora. Es mejor. Es mejor. Si gastaron ellos todas las pills. Ustedes tienen superioridad de pills. Si no echaron pills. Bueno. Al menos ustedes no gastaron tanto. Así que bueno. Es un buen consejo. De su amigo Lezar. Vale. A toda la comunidad. Jeje. Y finalmente. Draheera. Acabará tanto con Calder. Como con Anson. En este caso. A Calder. Bueno. No puede obtener los nueve de poderes de Draheera. Porque solo copia el poder base. Que son cinco. De Draheera. No copia el aumento. Así que ahí está. Una batalla más. Ganada. Con. Geist. En Deathmatch. Y como ven. El Deathmatch. Ha terminado. Y llegamos al primer lugar. Me parece. Con 300 puntos. Otra nombre se han sumado. Pero sí. Cabe destacar. Que este Deathmatch. No lo inicié. Desde el principio. Lo inicié. A partir de. Los. 15 minutos. Cuando faltaban 15 minutos. Normalmente un Deathmatch. Dura 20. 20 minutos. Pero este me uní yo. Un poco más tarde. Ya que como ven. No hay tanta gente. En este Deathmatch. Somos pocos jugadores. Entonces. Bueno. Hay un pequeño problema. Y bueno. Esta fue una pequeña probada. De Deathmatch. Usando a Geist. Y ahí está. Ganamos el primer lugar. De este Deathmatch. Muchas gracias. Por sintonizar. Este video. Nos vemos para la próxima. Este fue su amigo. Lezar Valet. Muchas gracias. Adiós. Próximamente. Nuevos. Nuevos duelos. Sentinel. Espérenlos. Adiós.